Bienvenidos amigos televidentes y gracias por estar en sintonía con nosotros en tu sentimiento de farándulas de hoy noticia y entrando rápidamente en materia vamos a compartir y vamos a entrar por esa área de los premios soberano el cantautor dominicano Guasso Brasoban se une a las luminarias que rechazó ser nominado nueva vez en los premios soberano 2021 a continuación los detalles de esta noticia el cantautor del pueblo Guasso Brasoban se une a las luminarias que ha rechazado su nominación en premio soberano 2021 y le pidió a la asociación de acronistas de arte acroarte dejar de dominarlo y darle paso a otras figuras Guasso Brasoban que han estado dominado durante 20 años consecutivo reconoce que llega un momento en que a uno no le interesa competir sino hacer música dijo el cantante por lo que cree que hay que cederle el paso a otras figuras para que el género balada no se muera Guasso dijo empezó mi carrera a los 23 años con el grupo negro desde ahí en adelante he estado nominado en los premios casandra hoy soberanos por 20 años consecutivo llega el momento en que ya uno no le interesa compartir sino hacer música y ver la gente se sintiendo eso yo creo que después de 20 años nominado donde gracias a Dios y el pueblo he ganado 10 y no deber ceder el paso a las nuevas figuras para que el género pueda crecer creo que merece y aprovecharía mejor esa gran ventana de público que son los soberanos y así el género balada seguirá creciendo de todas formas gracias a acroarte por pensar en mí durante 20 años seguido esto fue lo que dijo el cantautor Guasso Brasoban en su cuenta de Instagram y continuamos con las informaciones Alajaza se una a las grandes protestas que se hacen ya que no lo eligieron este año en los premios soberanos señores y eso fue lo que dijo el merenguero a continuación los detalles uno de los grandes merengueros Alajaza ganadores en la última edición de premios soberanos reaccionó a no aparecer en esta ocasión por lo menos en la categoría orquesta del año por lo que llamó a la asociación de cronistas de arte y acroarte como en la granja de huevos Alajaza quien ganó en la edición 2019 como el merenguero del año dijo estar tranquilo porque el país sabe que él y su orquesta son los más destacados desde varios años al nivel de tocar de shows y plataformas digitales de que un grupo no quiera reconocerlo eso es otra cosa estamos en la era digital y los números están ahí agregó que seguirá enfocado en la buena música y tengo el mejor premio que son ustedes mis seguidores en la última edición de premios soberanos el merenguero ganó además como el merenguero de calle la colaboración del año tras ganar las 13 estatuillas y salió a la calle de su pueblo natal Jarabacoa para celebrar con su público muy fuertes declaraciones del artista Alajaza el exponente de música urbana Cristopher Hernández mejor conocido como Yomen el Meloso ha dado de que hablar nueva vez señores otra vez fue arrestado el cantante por supuestas agresiones de género a su expareja La Perversa señores vamos a conocer un poquito más de este caso y a ver y ver que nos trae Cristopher Yomen el Meloso con estas nuevas acusaciones a continuación los detalles el exponente de música urbana Cristopher Hernández mejor conocido como Yomen el Meloso se encuentra detenido en la fiscalía del distrito nacional acusado de violencia de género por su expareja la también intérprete de música urbana Denise Michael Tejada La Perversa y Homero el Meloso detenido en la fiscalía por supuestas violencias de género mediante la querella de La Perversa noticia en desarrollo informó el productor Santiago Matías Alofoque y continuamos con las informaciones señores ha dado a conocer en las redes sociales un caso con una influencia youtuber mejor conocida como Yaritza Rodríguez ya que esta pasada semana dio a conocer en su cuenta de Instagram que esta siendo acosada por supuestas nominaciones en los premios soberanos 2021 pero dicen por ahí señores que es mentira es para crear una polémica y como dice el buen dominicano para buscar sonido porque quien le quita que ese premio de los mejores youtubers de la república dominicana lo tenga Santiago Matías nadie señores esto fue todo y gracias por estar en sintonía con nosotros en tu segmento de farándulas de hoy noticia gracias por estar compartiendo nuestras redes sociales estará aquí debajo así que hasta la próxima